¡Suscríbete al canal! Javi, tecnología sin voz. Los ataques a cadenas de suministros, es decir, supongamos, yo soy una entidad que tengo muchísimos proveedores, en este caso supongamos podamos, yo soy Pemex, entonces yo como Pemex puedo tener muchos proveedores y yo Pemex pues cuido mucho la seguridad de mis sistemas internos, ¿no? En el supuesto, en el que yo haga muchas pruebas de seguridad a mis sistemas, yo tenga mis análisis de riesgos, yo tenga mis planes de contingencia, o sea, que yo sea una entidad que realmente se preocupa por la seguridad de los sistemas, entonces... No quiere decir que no sea así. Sí, no para nada, pero bueno, tal cual así es como funciona Pemex, ¿no? Para los que no son mexicanos y nos escuchan en otros países. Entonces, esa inversión al final de cuentas, tú cuidar a tus sistemas requiere de una gran inversión, ¿no? Requiere de inversión de consultores, requiere de inversión de herramientas, requiere de inversión de dispositivos, de personal interno, quien va a operar todas esas herramientas, de análisis... ¿Cuántos SINAM se necesitan para mantener a un Pemex seguro, no? Con uno, con uno nada más. ¡Ay, ay, ay! Eso es todo, oiga. Se me fue la... Ah, ya. Ok, entonces, que necesitamos a personas para que se administren este tipo de compañías o de empresas o gestionar una... Tener una correcta gestión de la seguridad, pues eso requiere una inversión, ¿no? Una inversión muy grande. Tal vez si somos una pequeña empresa, pues a lo mejor y no tanto. Tal vez con una o con dos personas, incluido el área de TI, son quienes nos van a apoyar, pues a gestionar, ¿no? Porque yo siempre he creído que es responsabilidad, la seguridad de una compañía, la seguridad informática de una compañía, es responsabilidad tanto del área de seguridad como del área de TI. Si uno de esas dos áreas falla, al final de cuentas, si alguien está haciendo bien, si alguien está haciendo bien sus actividades, pues la otra persona al final no lo está haciendo bien y en algún momento, pues pueden llegar a ingresar a la compañía, ¿no? Regresando a la parte de Pemex, tú al tener muchísimos proveedores, pues hay veces que no se pueden auditar a cada uno de esos proveedores. La mayoría de las situaciones o las personas que nos están escuchando y quienes hayan auditado a sus proveedores se pueden, nos pueden decir o nos pueden desmentir también de que este tipo de auditorías hacia ellos son auditorías demasiado difíciles. Y lo único que muchas empresas están haciendo es, ok, tienes una certificación, pásame la certificación, la voy a leer y yo ya viendo una certificación digo, ah, ok, sí, está bien. Tiene un sistema de gestión de seguridad, administra su seguridad, entonces ya me da un poco de confianza, ¿no? O la killer, ¿no? Sería, no, 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 espérame, espérame, ya me auditó mi otro cliente que es más grande que tú, ¿no? Ya mira, yo estoy auditado por él, ya para que me auditas otra vez, papá, ¿no? Exacto, sí, 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 no me vengas a auditar cuando ya me revisaron, ¿no? Alguien más. Ya pasé, ¿no? Ya pasé la otra. Y ese tipo de situaciones son cosas en las que en algún momento tú como compañía, pues, no puedes tener un control. Y que hay mejores prácticas que te dicen cómo puedes auditar a tus proveedores, qué es lo que tienes que revisar y qué es lo que le tienes que solicitar, ¿no? Pues, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que hace unos días salió una noticia de un software de monitoreo que se llama Centreón. Bueno, este software de monitoreo, ¿qué es lo que hace? Tú lo instalas en tus sistemas y eso te sirve para monitorear si el servidor está arriba, si los servicios están bien, cómo es el consumo tal vez de tu internet, si es demasiado el consumo, si es muy bajo el consumo, ¿quién está consumiendo más? Y eso, pues, también te puede dar señales como de que tal vez en algún momento puede llegar a fallar algo, ¿no? Porque todo está bien, está correctamente administrado y que podemos seguir funcionando para el día de mañana, para pasado mañana, ¿no? Monitoreo tal cual, ¿no? ¿Cuáles son los permisos de administración? Que mi herramienta pueda ser como un todopoderoso dentro del sistema para que pueda monitorear y pueda administrar ciertos recursos, ¿no? Tomar decisiones para, por ejemplo, se me ocurre, se cayó un servidor o un servicio, ¿no? Un servicio, no sé, tienes un Apache corriendo en un servidor, que esta herramienta tenga la facultad de volverlo a levantar, ¿no? De volverlo a correr. Y lo corres con permiso de superusuario, ¿no? Entonces, le tienes que dar permisos. Exactamente. Tienes que darle permisos y no hay de otra porque necesariamente los necesita. Entonces, aquí el mayor problema es de que Centredón, pues, sufrió un ataque, un ataque de seguridad. Hasta el día de hoy todavía no se sabe cómo ingresaron hacia sus sistemas y alguien al ingresar a los sistemas de Centredón, pues, simplemente como que insertó un código malicioso dentro de la herramienta y ese código malicioso le permitía a los atacantes, pues, no solamente ingresar a los sistemas de Centredón, sino ingresar a los sistemas de la compañía y aparte a los sistemas de otras compañías a donde estaba instalada esta herramienta. Se aprovechó de su reputación y sus permisos, ¿no? Exacto, exacto. Que es una réplica exacta de lo que sucedió con una compañía que se llama SolarWinds hace algunos meses. Sí, el fatídico SolarWinds. SolarWinds. Exactamente, en el que esta compañía fue hackeada, insertaron un código y, pues, esta herramienta estaba instalada en entidades gubernamentales de Estados Unidos como el FBI, la Guardia Nacional de Estados Unidos. O sea, en muchísima sentidos, incluso creo que dentro del Pentágono tenían esta herramienta instalada. Entonces, este tipo de situaciones, pues, puso en jaque, digamosle así, a todas estas entidades, porque mientras ellos decían, nosotros estamos seguros, estamos monitoreando nuestros sistemas, alguien más también estaba monitoreando a la par los sistemas y podía tener acceso a muchísima información. Y aquí hay un punto importante que debemos de considerar. ¿Cómo? Hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo puedo yo entender o cómo puedo identificar si es un ataque o si uno de los sistemas, pues, está comprometido y ese sistema está haciendo cosas que no debería de hacer? La realidad es que es muy difícil y no lo habíamos mostrado. ¿Quién monitorea al que monitorea, no? Exactamente, ¿quién monitorea al que monitorea? Y en este tipo de situaciones, pues, es muy difícil porque el comportamiento de la herramienta, tal vez ni siquiera el proveedor lo conoce al 100%, ¿no? O el dueño de esa herramienta, porque al final de cuentas, una herramienta está generada por cierto tipo de módulos y cada módulo tiene una dependencia distinta. Entonces, cada módulo puede tener actividades diferentes, ¿no? El programa no, varias personas diferentes, varios equipos distintos, inclusive de diferentes países, ¿no? Exactamente, sí, como los videojuegos, ¿no? Que se desarrollan en distintos países, que para quien no conozca cómo es la parte del desarrollo de los videojuegos, en las grandes, como por ejemplo, videojuegos como Halo y todos ellos, o sea, hay un sistema de producción en el que hay desarrolladores que trabajan ahorita aquí en México, por ejemplo, todo el día a las 8 horas, después en otro país hay otros desarrolladores que continúan ese desarrollo y en otro país, y al final de cuentas es un desarrollo que se hace las 24 horas del día. Follow the sound. Follow the sound. Entonces, estas actividades, pues, son muy difíciles de identificar, porque no sabes tú si es una actividad original del software que tienes instalado o es una actividad maliciosa. Es por eso en el que ahorita se están dando muchas, y, bueno, se están identificando este tipo de ataques constantemente. En SolarWinds, no recuerdo exactamente cuánto tiempo se tardaron en identificar este hackeo, pero al menos para esta compañía o para este software que fue Centredon, se tardaron 3 años. Desde el 2017 hay entidades en Francia, que hasta ahorita van 2 entidades identificadas, que fue el que ya tienen índices de compromiso. Índices de compromiso son, ok, este es un comportamiento malicioso, entonces este mismo comportamiento voy a identificar a dónde más ha existido, ¿no? Este comportamiento. Entonces, tomas ese comportamiento y lo comparas. Ah, en esta empresa sí, en esta empresa no, en esta empresa sí, en esta empresa no. Así es como se van identificando, ¿no? Estas 12 compañías en Francia, pues, se logró identificar que habían sido atacadas. El atacante, en este caso, pues, son los rusos. Es un grupo APT que es de persistencia, es un grupo de amenaza de persistencia avanzada. Otra vez los rusos. Otra vez los rusos. ¿Qué quiere decir que es de amenaza de persistencia de APT? Sí, amenaza de persistencia avanzada. O sea, que muchos de estos grupos, pues, son soportados o los recursos financieros que se obtienen, pues, vienen de una parte gubernamental, ¿no? O sea, del Putin. Exactamente. Digo, del Putin. Sí, es acento mal. Exacto. Entonces, este tipo de cosas no pueden ser pagadas simplemente por una compañía pequeña, sino requieres muchísimos recursos para el desarrollo, para la investigación, para la tecnología, investigar la tecnología a la que quieres explotar, cómo vas a ingresar, analizar cómo, cuáles son los métodos que debes de seguir para que otras compañías de seguridad no se den cuenta de que estás ingresando a la red, que estás escaneando, que estás extrayendo información, etcétera. Entonces, es realmente un trabajo muy complejo que se tiene que seguir o que siguen, por ejemplo, los rusos, los chinos y los norcoreanos, para que no puedan ser identificados dentro de la red de una compañía. En este caso, estos grupos se clasifican por números, en este caso es el número 28, también se les dan nombres, pero, pues, los nombres pueden variar, ¿no? Dependiendo de la identificación. Oye, Irán, si tú hicieras un grupo APT, ¿qué número le escogerías? Yo sé que no lo puedes escoger, pero ¿qué número le escogerías? 69, ¿eh? Ese sería tu número caballito. Sí, 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 sí. O el 666, no sé. El 666, ese me gusta más, ese me gusta más. Bueno, el otro también es interesante. Bueno, pues, al menos para que sea un poco más famoso, ¿no? Sí, sí, para que se te quede, ¿no? Mnemónico, mnemotecnia. Ese es el asunto. Y en el momento que escuches 69, dices, ah, sí, el APT. Es el APT, es mi grupo. Es mi grupo. Y, bueno, por ejemplo, este tipo, este grupo, el APT28, se le llama Telebots, o se le llama Voodoo Beer, o Iron Viking, ¿no? Viking. Ok, el vikingo de acero, ¿no? Sí, el vikingo de acero. Ok. El osito vudú y los Telebots. Wow, ¿tú cómo le pondrías? Pues, la verdad, hay muchísimos, hay muchísimos nombres de grupos que están geniales. Por ejemplo, yo en mi, no sé si en algún momento has visto la imagen que yo tengo en mi... ¿Es un gatito? No, en la portada de Facebook, en la parte de atrás del Facebook. Ah, no sé, desde que me, desde que me espantaste con tantas cosas de Zuckerberg, dejé de usar tanto Facebook. Apenas lo abro. Bueno, pues, en la portada de Facebook, en algún momento vi en Twitter una imagen en el que colocan, no sé si lo pueda compartir. A ver, les voy a compartir porque está muy padre. Tú dale, tú dale. Ok, sure screen, maldita sea, necesito permiso. Yo le pondría, ¿sabes cómo? El payaso. Sería el APT, el payaso. Para que te deje un meme o un screen, ahí, para cuando te infecte, ya te cargó el payaso. No puede ser. Sería más o menos el meme. No, no puedo compartir, necesito reiniciar. Oh, no, no me diga eso. Claro, no importa. Siga, siga con... Sí, exacto. Síganos contados. Ah, sí, ahí está. O ya se ve, sí. Ah, sí. Ya, ya, ya lo veo. Ahí está. Bueno, por ejemplo, estos son grupos APT, lo tengo aquí en mi fondo de mi Facebook. Y lo puse porque está bien genial. O sea, son de los grupos APT más peligrosos que hasta ahorita se conocen. No, no, hay algunos que no se conoce exactamente quién es el país o cuántas personas están dentro de, detrás de estos grupos, pero son muy, muy peligrosos. Está Charming Kitten, está Fancy Bird, casi todas las birds son rusos, está Stardust Coleman, está Deep Panda, que me parece que son chinos. Deep Panda es el chino. Pero todos tienen su... Están muteados. Están muteados. Entonces, eso quiere decir que todos te están escuchando a ti, ¿no? Sí, claro. Dice, entonces, ¿a quién están escuchando? Ah, pues te están escuchando a ti. Entonces, está padrísimo. Todos tienen su diadema. O sea, para que sea evidente que te están escuchando, como dices. Y lo mejor es de que todos están muteados, entonces, y el único que no está muteado eres tú. Si te das cuenta debajo en los controles que tiene la imagen, pues tú no estás muteado. Entonces, está muy padre esta imagen y a mí me gusta mucho. Entonces, este tipo de... Obviamente también se desarrolla... Esa tienes que imprimirla para que sea como postercillo, ¿no? Sí, sí, sí. Está genial. Y este chico quien hace este tipo de diseños, pues ha generado otros. Alguien le dice que le gusta. Sí. Ya cuando lo explicas, ya dices... Yo, por ejemplo, yo no entendía muy bien. Yo cuando vi la imagen dije, ah, está genial. No son los APTs. Pero cuando alguien puso en Twitter, dice, ah, sí. Dice, y alguien preguntó, pero ¿a quién están escuchando? Entonces, alguien le responde, pues a ti. O sea, ellos están muteados y te están escuchando a ti. Entonces, eso es lo que hacen los grupos APTs. Lo que hacen es simplemente vigilarte sin que tú te des cuenta. Y te están escuchando. Ajá. Mira, Suriel dice que... Y también sirven delincuencia financiada con dinero imaginario. Serían criptomonedas. Y Suriel dice algo bien interesante. Dinero imaginario. Y, Suriel, aquí la pregunta sería, ¿qué dinero ya no es imaginario? No sabe. Por favor. ¿Qué dinero ya no es imaginario, no? Sí, exacto. Es lo que se supone que se está moviendo, ¿no? O sea, tenemos... Imagínate. Se supone que hay planes para que todo se mueva a la parte... Toda la economía se mueva a la parte electrónica, ¿no? Y no se usa el dinero físico. Pero bueno, gracias a su parte. O sea, tan imaginario que si llega Elon Musk a su banco y dice, deme todo mi dinero, no creo que se lo puedan dar. Tan solo Apple, ¿no? Que es una empresa que vale trillones de dólares. Entonces, yo creo que no existe dinero en el mundo como para dárselo a Apple. Y bueno, regresando al tema principal. Sí, 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 perdónenme, perdónenme. Esto fue lo que está sucediendo y ya tenemos un caso que fue el de SolarWinds. Ahorita tenemos el caso de Centreón. Entonces, al final de cuentas, es por eso también que dicen las personas que no existe una seguridad al 100%. Porque realmente no sabemos si esa seguridad, pues ese 1% es un grupo APT que está dentro de la empresa o dentro de los sistemas, etcétera. Y bueno, hablando también acerca de este grupo del osito voodoo o el vikingo de acero. Pues ellos, por ejemplo, son conocidos por ataques devastadores en los últimos años. Que fue hablando también que algo que va mucho con el tema que acabamos de tocar hace rato. Que ellos atacaron a la red eléctrica de Ucrania en el 2016. Ellos también, al parecer, están detrás del ransomware NotPitya en el 2017. Y también fueron los responsables de los ataques alce a los Juegos Olímpicos de Invierno de Piochang en el 2018. ¿Cuáles son las compañías? Bueno, pues estas compañías tienen clientes como Airbus, Aircarabies, Acerlot VITAT, VITI, Luxótica, el Ministerio de Justicia de Francia, la Policía de Nueva Zelanda, Pricewaterhouse and Hooters, Pricewaterhouse and Hooters. Esa es una nueva consultora. Oye, te voy a hacer un análisis de riesgo mientras que patino y te traigo cervezas y alitas. Esa es muy buena, ¿eh? Video de negocio, mira. Ahorita mismo voy a registrar ese dominio. Vaya corriendo. Sanofi y Sephora, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son muchísimas entidades las que tenían instaladas estas herramientas y se identificó que en estos 12 clientes, bueno, que en 12 clientes sufrieron ataques y estas personas, los atacantes detrás de Centredon, pues ingresaron a esos sistemas y comenzaron a extraer información. Que eso no, tampoco no quita de que en algún momento decidan tal vez secuestrar la información y pedir rescate a través de un ransomware, ¿no? Bueno, se hicieron algunos análisis. La mayoría de los servidores donde estaba instalado esta herramienta eran servidores CentOS, versión 2.5, 2.5.2. No, bueno, pues ya CentOS 2 ya también, oigan, ¿no? Actualicen. Porfa. Ya CentOS ya ni existe, güey. Bueno, ahora se llama CentOS Stream, ¿no? Sí, no recuerdo cómo se llama, pero sí, ya dejó de ser CentOS. Ya, ya no es CentOS, ya. O sea, ya también actualicen, papá. Y, bueno, ¿qué es lo que también encontraron dentro de los servidores? Encontraron web shells. ¿Cuál es una web shell? Es un pequeño programa que tú puedes subir a alguno de los servidores y ese programa, pues, te permite ejecutar ciertas instrucciones a través de, pues, algunos, o, bueno, ejecutar ciertos procesos. En este caso, pues, este tipo de web shells, ¿qué es lo que podía hacer? Para que también nos imaginemos las actividades que tenían esos atacantes dentro de los sistemas de la compañía. Bueno, pues, podían manejar archivos, podían buscar en el sistema de archivos del sistema operativo, podían interactuar con las bases de datos SQL. Podían generar ataques de fuerza bruta contra servicios como SSH, FTP, POP3, correo electrónico, MySQL. Podían generar una shell inversa. ¿Qué quiere decir una shell inversa? Que otra persona, pues, se podía conectar remotamente hacia el servidor. Y también podía ejecutar, pues, comandos arbitrarios de PHP. Una de las ventajas. La shell inversa es bien handy porque no tienes que abrir el puerto o una IP pública de ese server. Más bien, de ese server saca la conexión SSH hacia donde tú estés. Y ya entras como Pedro por tu casa, ¿no? Ya llegué y sin broncas. Sí, exacto. Simplemente, ni siquiera necesitas tocar. Simplemente llegas y ya está abierta la puerta para ti. Y, bueno, una de las cosas también que también algunas herramientas, pues, no podían detectar si este era un índice de compromiso o si era un ataque o qué es lo que estaba sucediendo, pues, es de que ellos utilizaban comunicación cifrada con sus servidores, que se llaman servidores de comando y control, que son servidores que existen en internet. A los que un malware o un virus o un troya no se comunica y recibe instrucciones de él, ¿no? Entonces, se comunicaba también a través de HTTPS. También se comunicaban a través de VPNs para conectarse hacia estas web shells que estaban dentro de la infraestructura de las personas o de las compañías que estaban siendo atacados. Y, bueno, pues, en resumen, eso es lo que está sucediendo. Cada vez estamos viendo más ataques hacia cadenas de suministro y, pues, es algo que necesitamos entender y necesitamos ver cómo lo podemos controlar. Las personas que, por ejemplo, hay muchas compañías que buscan una certificación simplemente para decir que son seguros, que se enfocan mucho en la seguridad interna de la empresa. Hay un dominio dentro de ISO que se llama, que es el dominio, dominio me refiero a una sección dentro de la ISO en el que te especifica cómo debes de evaluar la seguridad de tus proveedores. Y en muchas compañías eso se deja a un lado. Pero ahorita estamos viendo que a través de un proveedor, pues, pueden llegar e ingresar a tu compañía y nunca te vas a dar cuenta porque también existen, pues, mucha confianza, ¿no? Que es algo que en algún momento sucedió con Banxico. A Banxico uno de los goles que le metieron fue porque a través de sus proveedores, pues, habían ingresado a la red del proveedor y de esa red del proveedor habían saltado a los servidores de Banxico. Y de ahí, pues, se hicieron transferencias y se hicieron muchísimas cosas, ¿no? Que el caso que tuvimos de Banxico muy grande, en donde se, no recuerdo cuántos millones de pesos o dólares que después de las investigaciones, obviamente por no autoridades mexicanas, sino por otras autoridades internacionales, descubrieron que, pues, quien estaba detrás de este ataque habían sido los norcoreanos. Y fin. Híjole, señor. Interesante. Interesante. Ataques a cadenas de suministros. Y es que ya me imagino, hombre, pues, es que tienes a los changuillos de sistemas, incluido uno, por cierto, que de repente, oye, ¿y ese tráfico extraño? Ay, pues, es del programa este que contrataste, que te sale bien caro al mes, ¿no? O que estás pagando anualmente una licenciota así gigante. No, pues, permítelo, déjalo pasar, ¿no? El clásico, hable de los permisos al antivirus. Porque lo necesita tu programa. Tal cual. ¿Y cuántos antivirus, por ejemplo, en muchas compañías, cuántos antivirus te alertan acerca de un programa y dices, pollo, pero no sé, es un programa que acabo de instalar. Ah, sí, está bien, simplemente arreglarlo en las reglas de las exclusiones y déjalo vivir, ¿no? Cuando tal vez ese programa estaba funcionando correctamente, pero como estaba funcionando correctamente, pues, simplemente lo excluyes. Pero tal vez alguien inyectó código dentro de ese programa. Y el antivirus, por la detección heurística, pues, lo identificó, pero, pues, el administrador dice, Ah, no, déjalo pasar. Ah, está bien, ese es mío. Pero, sí, o cosas como lo que, digo, guardando la distancia, o sea, no es lo mismo, pero es parecido, como ciertos medicamentos. No es lo mismo, pero es parecido. El caso de barcode, de escáner, no sé si lo escuchaste, que, pues, estaba funcionando bien la app que bajabas para escanear códigos de barras con tu cámara y, de repente, después de un tiempo, empezó a convertir, bueno, se convirtió en malware, ¿no? O se activó y, entonces, empezó a hacerte desastres dentro de tu dispositivo, ¿no? Pero, en un principio, pues, tú creías que era buena aplicación porque se comportaba bien, ¿no? Entonces, pues, sí, estás aprovechándote de esa reputación, ¿no? Tú escaneando códigos de barras y ellos escaneándote a ti tu teléfono completo. Ellos haciendo face scanning, ¿no? Cosas así. Face recognition. Y, híjole, oye, ¿y entonces tú qué crees que vaya a ser esto? ¿No confías ni en tu sombra o para dónde vamos a parar? Pues, ahorita sí, yo creo que ya necesitamos entrar, tal vez no en una paranoia, pero sí mejorar nuestro conocimiento. Ver, por ejemplo, algo que a mí me gusta, no sé si en algún momento, supongo que ya ha leído usted el libro de Sun Tzu, el del arte de la guerra, ¿no? Ahí dice, conoce a tu enemigo. Entonces, parte de ese conoce a tu enemigo, yo lo tomo como un, identifica cómo trabajan este tipo de ataques, lee algunas noticias, ve qué es lo que está sucediendo en el mundo y eso, pues, trasládalo a lo que tú estás haciendo dentro de tu compañía. Porque si es una grande o una pequeña, sinceramente, a nadie le importa, ¿no? Mientras se pueda generar dinero a través de una pequeña empresa o una gran empresa. A tus costillas, pues, a nadie le importa. Exactamente lo mismo. Y si ya conoces cómo funcionan este tipo de ataques, cómo tu enemigo trabaja, pues, va a ser muchísimo más fácil para ti que en algún momento cuando tengas un ataque frente a tus ojos, pues, en ese momento lo asocies con alguna historia, con alguna noticia que tú hayas visto anteriormente y digas, ah, mira, esto me suena sospechoso, y empezar a jalar el hilo hasta identificar si realmente es sospechoso o no. Pues, sí. Híjole, pesado, pesado. Y cada que escucho cosas como esta, nada más me puedo acordar de los respaldos. Hay que revisar si están corriendo. Y que no estén conectados todo el día. Y que no estén conectados todo el tiempo, exactamente. Híjole, muy bien, señorita. No, pues, interesante y desalentador. Pero, pues, sí, es lo que está pasando, ¿no? Estamos sufriendo de esto. Sí, ¿no? Y esto yo lo veo como una oportunidad como para los proveedores, ¿no? En el que también ellos puedan demostrar que ellos hacen sus auditorías, que tienen una buena seguridad y lleguen con una empresa en la que te digan, oye, yo soy un proveedor, tú vas a instalar mis herramientas ahí y ve todo lo que estoy haciendo desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, yo creo que tal vez ahorita no, pero en algunos años, al menos en México, la seguridad va a ser un diferenciador entre tu competencia. Y también puede ser un buen punto de marketing, ¿no? De yo tengo seguridad, ese güey no tiene nada de seguridad. ¿A quién vas a contratar? Sí. Oye, Iram, se me ocurre también esta idea. Es una idea ahorita al calor de la discusión. Pero se me ocurre algo así como el botón rojo, ¿no? O sea, que tus desarrollos o que tus sistemas traigan ese botón rojo de paro de actividades como si fuera bomba de gasolina, ¿no? En caso de incendio, aplana este botón y se para esta cosa y ya después le haces auditoría o alguna cosa así. No sé, o sea, tener en mente ese tipo de cosas cuando tienes tus desarrollos con clientes. No sé. O sea, ir pensando en otro tipo de formas de atacar más creativas, diría yo, de atacar este problema, ¿no? Pues, algunas de las cosas es utilizar herramientas de escaneo al código fuente para identificar tal vez. Y no nos vayamos tan lejos. No nos vayamos con un grupo APT. Vámonos sinceramente con uno de tus desarrolladores que estés contento, ¿no? O sea, bien puede él insertar alguna línea y esa línea puede abrir una conexión remotamente cuando el sistema esté instalado. ¿Y quién se va a dar cuenta? Nadie. Nadie se va a dar cuenta. Porque vas a ver cómo va a ser el desarrollador porque el desarrollador le puede colocar, ah, bueno, si yo me conecto, no sé, necesito un token de autenticación, necesito esto y esto y esto. Tal vez genera, no sé, digamosle un tipo, una API al sistema y ya. Él se puede conectar y puede tener acceso al nivel que él le quiera dar. Sí, hombre. Y los passwords hardcodeados, ¿no? Podría dejar un password por ahí hardcodeado que cualquiera pueda usar si se da cuenta de que existe. Ajá, exactamente. Qué barbaridad, señor. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. Creadores Digitales en iVoox. Unilen stories digitales en iVoox. Unilen da Creadores Digitales en iVoox. Tomas en iVoox. Obedroman le periodó. Capricorn y Voox. �ор. Xero. Obedroman le periodócame la siguiente opción. T�barian le periodó eines freelance Navas del environments. Y por worldly streams. Todos los tiempos existían siempre recreationales para tener香 спасatus. Gracias.